Quiero darles las gracias a Carlos Bolívar por la oportunidad que me da de hacerles llegar a toda la gente de la Tebaida, a toda la gente del Edén Tropical. Mis felicitaciones por estos 104 años a la puerta de entrada del Quindío, a una de las tierras más fértiles del mundo. Desearles todo lo mejor, muchos años de vida, de alegría y de paz. Los quiero mucho y que viva la Tebaida.